¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El pasado fin de semana serán días que nunca olvidará Peso Pluma, y es que tuvo la oportunidad de no solo asistir a la tan codiciada premiación de los Grammys, sino de ganar un gramófono en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana por su disco Genesis. Además de estar acompañado por nada más y nada menos que Nicki Nicole, quien lucía de lo más hermosa con un largo vestido ceñido al cuerpo con escote corazón, optando por dejar atrás su cabello negro al escoger un castaño claro y llevarlo suelto con unas ondas, mientras que la WP vistió un traje negro cuyo saco estaba decorado con algunas líneas en blanco, el mismo color de su camisa de manga larga, combinando su look con unos lentes de sol. De hecho, durante una entrevista con los premios, la conductora quiso saber cuál era la historia detrás de sus outfits. Estamos vistiendo, no lo sé, mi estallis sabe, luego itón, comenta peso entre risas, mientras que Nicki saca unas carcajadas. Aunque hay una entrevista que llenó de ternura a los fans. Y fue cuando el intérprete de Lagunas habló de lo enamorado que estaba de Nicki, al ser cuestionado acerca de qué es lo más inteligente que había hecho. Mi novia, está por allá, es lo más inteligente. Destacó peso pluma. Lo que hizo que el reportero le pidiera que describiera su vida amorosa, por lo que el mexicano se quedó sin palabras expresando, es grandioso, me parece emocionante, me emociona, tratando de agarrar al chico de su saco en un intento de mostrar su gran entusiasmo. ¿Qué te puedo decir? Es un momento hermoso para mi hermano, declara Hassan. Por lo que el chico dice, el amor es hermoso. A lo que peso pluma lo confirma respondiendo, sí señor. Aunque Nicki tampoco se quedó atrás, pues fue durante una entrevista con Telemundo donde felicitaron a la parejita. Lo que hizo que Nicki lo negara y declarara que esta era la noche de su amado. No, a él, el número uno, rey, aclara a la Argentina. Con vos obviamente... No, él, el número uno, rey. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.